Música Yo te adoro, mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Chacha, mi chacha linda Como te adoro, mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Toda mi vida se funde en tu vida Toda mi alma nació para tu alma Y ahora mi sangre daría por no perderte Mujer, mujer de mi alma Nací para quererte Y hasta mi sangre gritaría por no perderte Mujer, mujer de mi alma Nací para quererte Bravo, muchas gracias, bravo